Hijo, no salgas hoy, tuve un mal sueño y no te quiero perder Hijo, no salgas hoy, si yo a ti te pierdo no sabría que hacer Bienvenidos a la tierra de gigante, Carolina declarada, la zona del maleante Donde sobrevive el más importante, aquel que no deja que otro se guille de gante Paseando en la calle me encuentro a la mafia, gente que no ríen, gente que no da gracia Te burlas de ellos y ya sabes tu desgracia, te entierran en París o te pican en Malasia Ando jandeando en la avenida Monserrate, en una yuca en blanca jalando un gran llate Y no me importa quien diablo se arrebate, poseo una pistola, un rifle y un buen bate socio No es hablar de negocio, cuando el Darwin se guille en donde crecio No es hablar de rapero, cuando Carolina sabe que Fanon es parte de los primeros No es hablar de negocio, cuando el Darwin se guille en donde crecio No es hablar de rapero, cuando Carolina sabe que Fanon es parte de los primeros No es hablar por boqui toqui, es hablar por celulares No es jubirle a los guardias, escapársele a los federales Nos interceptan las señales, mencionaste un lugar, una hora y una clave Tonto, ay es que empieza la situación, al tratar de averiguar quien diablo fue el soplón Y bebiéndote una copa de ron, te enteraste que fue tu amigo de corazón Su mente de control y piensa de otra manera, recuerda que vives en la nueva era Solo piensas que hacer cuando estés afuera Quieres pillarlo en donde quiera, Dios bendiga a mi calle y a mi urbanización Dios bendiga a todo aquel que escuche esta canción Preso por las madres que se encuentran sin razón Sufriendo por su hijo, que murió por un mazón Hijo, no salgas hoy Tuve un mal sueño y no te quiero perder Hijo, no salgas hoy Si yo a ti te pierdo, no sabría qué hacer Esta es la historia del que no perece El que trata de aprender y su mente nunca crece No es visitar la iglesia a veces Cuestión de aumentar su dinero en intereses No es tener la idea, es saber del concepto No es tratar de mejorar, es siempre ser perfecto El que vive de las calles y que sabe de esto El te puede dar consejos y enseñarte su diaresto Así es como siempre yo me despido Saludando a mi esposa, saludando a mis hijos Y como todo el mundo llevo a alguien conmigo Tenía el Velasco Parra gracias por ser un amigo El Rey de Carolina y yo Con Gordy por primera vez The Melody Star with the Music 2 Most Wanted ¡Falo!